¡Gol, gol, 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 gol! ¡De la Real Sociedad! Ha salido como un ciclón el equipo de Immanuel Alguacil. La jugada para Silva que se mete en solitario en ventaja. Decide frenarse y no disparar. La deja hacia la izquierda, le llega la pelota finalmente a la altura del punto de penalti. A Carlos Fernández y con un tiro raso, suave pero bien colocado junto al palo. Abre el marcador y consigue el primer gol de la tarde aquí en Mallorca. Marca a Carlos Fernández, marca a la Real Sociedad que ha salido desmelenada el partido. Mallorca 0, Real Sociedad 1, minuto 3 de la primera mitad. Gol del Mallorca Empata el partido Caninli Cuatro de juego de esta segunda mitad La pelota en el área Se la queda en ventaja ante la salida también de Ramiro El coreano que finalmente clava el balón En la portería de la Real Sociedad Había puesto larga el portero Ha llegado hasta el área del equipo de Donostierra Hay dudas ahí en la zaga Lenormand que se medio cae con Pacheco Y al final se la lleva Caninli Que superando le Ramiro Consigue puerta vacía Empatar el partido Empata el coreano Empata Caninli Empata el Mallorca Aquí en Son Mox Mallorca 1 Real Sociedad 1 Celebramos Juan